¡Hola Pitis! Bueno, productos terminados. Perdonad por haberos tenido casi toda la semana sin subir vídeos, pero bueno, he tenido algún problemilla y sigo teniendo con el ordenador, entonces a veces se está subiendo un vídeo y se nos para, o sea, problemas mil. Luego otro tema es que, bueno, como yo muchas veces había comentado, yo hacía la limpieza de mi casa profunda los domingos y bueno, pues lo tenía todo así planeado. ¿Qué pasa? Que desde que tengo a Hippie, a mi furgo, pues nos vamos todos los fines de semana, entonces me está costando, claro, yo ahora durante las semanas cuando tengo que ir haciendo todo lo de casa y bueno, esta semana ya creo que lo voy a llevar todo bien, pero estas dos primeras pues han sido un poco caos de poderme organizar, que es ir a la compra, hacer toda la faena de casa, lavadoras, historias, que bueno, pues me ha costado un poquito coger el nuevo ritmo. Pero que ya está, yo creo que ya esta semana ya, hoy estoy grabando que es lunes y bueno, ya he puesto todo al día y bueno, bien, o sea que bien. Pero que os quiero pedir disculpas porque sé que alguna piti me ha dicho que, que qué pasaba, que llevábamos ya 5 o 6 días sin tener vídeos. Bueno, pues lo que pasa es esto. Daros las gracias a todos los pitis que os habéis sido también al otro canal, a Piti Van, que muchísimas gracias, que hoy estoy grabando que es lunes. Hoy esta noche voy a subir un vídeo, o sea que mañana cuando vosotros veáis este ya podréis iros a Piti Van y ver el blog que hemos hecho de este fin de semana, que creo que me ha quedado súper chulo, nos lo hemos pasado muy bien y creo que os va a gustar muchísimo. Vale, pues os voy a enseñar los productos terminados. Yo no sé si vosotros me estaréis viendo bien, yo me estoy viendo, voy a ponerlo un poquito más cerquita, quizás ahora mejor. Es que me veía como muy lejos, Piti, no sé, creo que ahora un poquito mejor. Vale, productos terminados. No he querido esperar a tener un montón como muchas veces, porque si no, tampoco puedes explicar cada producto bien. Vale, primero, este gel de la marca 100 que es de Lidl. Lidl es el aroma tradicional y este es, o sea, no es el clon, imita al Mousselet Greme. Exactamente igual, Piti, es exactamente igual. Yo me atrevería a decir, bajo mi punto de vista, que está más bien creado este de Lidl que el de Mercadona, ¿eh? A mí me gusta, o sea, lo veo más auténtico este que el de Mercadona. Y bueno, de vez en cuando, pues es un aroma que a mí me gusta tener. Luego también he terminado, también es de Lidl, un quita manchas, que es este. Bueno, deciros que me costó encontrarle el puntillo a este producto. Si tú te manchas y se lo echas inmediatamente, sí, te quita la mancha. Pero, por ejemplo, mi marido, ¿no? Ha venido del trabajo y dice, mira, que hoy comiendo me he manchado aquí. Y yo lo hago por la noche, luego ya me cuesta un poquito más. Ya está, ya la tenemos aquí. Yo lo he acabado de usar cuando pongo la lavadora echándoselo así, pam, 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 dentro del bombo de la ropa. Mira, Mari, mira, los Piti's que te quieren, sí, esto es para sacar las manchas. ¿Eh? ¿Sí? Besito, da un besito a mami. Mira, loca. Besito a mami, dame un besito. Muy bien, reina. Ahora que te cita aquí, ¿vale? Venga, chiquitina. Bueno, en Instagram, ya bueno, lo puse que el día 17 de este mes ha hecho dos añitos. Ya está más centrada, se va portando mejor. Y realmente irnos los lindes de semana a la montaña. Esto es un perro de pastoreo. Ella lees, vamos, es feliz yendo por la montaña, corriendo. Es que la ves con una cara de felicidad que me encanta. Corre un montón, sube, baja, coge palos, se mete en el río, vamos, fantástico. Bruno, lo mismo, pero Magui, pues yo creo que, vamos, que para su salud le está yendo, pero impresionante. Bueno, sigo con mis productos terminados. El quita manchas, pues que bueno, no sé. Es que yo los quita manchas pitis, solo probé una vez uno, que era de estanjo, que aquellos sí que quitaba manchas. Pero es que desde aquel no he encontrado ningún otro que me funcionara bien, bien, bien. Bueno, el ambientador que estoy usando últimamente, ropa limpia, lo he dicho más de una vez. Estos ambientadores de spray lo tengo en la entrada, porque aquí en el comedor no puedo tener por Pili, por mi cotorra. Las que no sepáis quién es Pili, es mi cotorra. Y no puedo tenerlo porque es malo para ellos. Entonces lo tengo en el recibidor, que aunque tengo ahora la puerta abierta, vamos, viene aquí muy poquito, pero no es como si lo tuviera aquí en medio, ¿no? Y me encanta este aroma, ropa limpia, me gusta muchísimo. Hasta que, bueno, hasta que me canse y pruebe otro. Pero es que pitis, yo no sé si vosotros y vosotras pensáis lo mismo. Hay muy pocas aromas en Mercadona. Vainilla, en Love, que también me gusta bastante. Ropa limpia. ¿Y cuál es el otro? Ay, no me acuerdo. Bueno, que hay muy poquitos, jolín, que podrían sacar más, pero bueno. Bueno, también he terminado esta crema suavizante, reparación total. Es de Deli Plus, bueno, no, de Stilius, de Mercadona. Y la verdad es que me gusta. La verdad es que sí. Pasa que ahora me he acostumbrado, en lugar de ponerme crema suavizante, ponerme lo que es mascarilla. Y lo prefiero. No toca mi cabello, le va mejor. Pero bueno, que este, la verdad es que me gusta bastante. Incluso a veces también compro el champú. Luego, bueno, últimamente pues estoy usando este suavizante, que es el que yo uso para peinarme por las mañanas. Porque ya os lo dije, que el mío preferido no lo tienen. Entonces voy cogiendo este de Lidl, porque sí que me gusta mucho más este que el de Mercadona. ¿Vale? Y bueno, huele muy bien. La verdad es que huele muy bien. Es de niños, está en la línea de niños. El líquido es de color rosita. Y bueno, pues me conformo con este. Intentaré encontrar uno parecido al otro, que era el azul. Intentaré encontrarlo. Pero ya veremos. Vale. Un producto que compré una vez que me quedé sin quitar esmalte. Y tuve que ir al bazar a comprar no sé qué. Total, que dije, pues lo cojo aquí. Y me cogí este quita esmalte. A ver si lo hago de esto. Sí, de la marca Insa. Vale. Ya os digo, es de bazar, ¿eh? Y lo compré. Me costó, mirad, lleva el precio aquí. 95 céntimos. Y, piquis, he repetido. Es buenísimo, buenísimo. Quita el esmalte súper bien, pero súper bien. Y bueno, ya os digo, he repetido. O sea, que si lo veis en algún bazar y lo queréis probar, es de la casa Insa. Así lo podéis ver. ¿Vale? Y, bueno, pues ya os digo. Llevo, no sé si dos o tres botellitas que compro este. Hay luego una colonia que me hizo muchísima pena que se me terminara. Es de Lidl también. Esta era, se llama Aguas Frescas. Mirad, iba con una caja de papel. Bueno, una caja de cartón, claro, normal. Y había de... Ay, es que como no llevo las gafas. Sí, esto es Aguas Frescas. Y había tres o cuatro aromas. Entre estas promociones que sacan a veces. Había una que era de menta, otra que era cítrica, otra que era... Habían dos o tres. Y yo me cogí esta, que es la naranjita, porque cada olor era de un color diferente. Que era así, naranjita, que llevaba un toque de menta. Me parece que era el cítrico con menta, me parece. Si no recuerdo mal, es que no lo pone en ningún sitio. Y Pitis me encantó. Oh, esto es que no queda nada. Ay, una gotita. Buenísima. Me ha gustado muchísimo. Si la vuelven a sacar, porque yo me la compré, que ya la habían sacado otra vez. Entonces, si la vuelven a sacar, yo me volveré a comprar. Y me compraré más de una, porque me ha encantado. Dura muchísimo y la verdad es que es súper bien. Cuando las saquen, olerlas, porque tienen... O sea, duran muchísimo. No, Maggi, cariño, no. Y esta huele súper, súper bien. Bueno, que Maggi se enfada ya. No, es que como tengo la puerta abierta, porque acabo de fregar todo el suelo, tengo la puerta abierta del comedor, y entonces ella oye cuando suben y bajan. Y entonces ella es muy vigilante. Pero muy vigilante. Vale, ya está. La pasta de dientes que estoy usando últimamente es esta, Binaka. La verdad es que me gusta mucho. He repetido, o sea, vuelvo a tener la misma. Y muy, muy bien la Binaka. Me gusta. Voy a sacar un clásico en mis productos terminados. Es de mi marido. Y como no, es su desodorante preferido, que es el Nivea Men de Dry Dry Fresh. Es que le encanta, Pitis. Es que le encanta. La tiene uno en la furgo, tiene uno aquí, pero este, siempre este. Bueno, ya sabéis, si queréis comprarle un desodorante a vuestro parido, comprarle este a ver si le os gusta como le está gustando al mío, porque es que le está encantando. Esta es su pasta de dientes, la de Nivea. A ver, que si no hay esta, pues usa la otra. Ahora mismo no tiene y está usando la Binaka. Pero a él le gusta mucho esta pasta. Y yo cuando me acuerdo, pues se la compro. Que es la de Nivea. También he terminado este gel limpiador de manos de Mercadona, que es este. Bueno, ay, queda un poquito. No, mentira. Veis que queda un poquito de producto, pero es que no es este. Este es aquel que lleva esas partículas de, como de purpurina, que no se ven. Y me encanta este gel porque huele a chuche, me gusta muchísimo. Pero el que veis dentro es uno que compré en una tienda de la maquinista. Que vi que queda un pote así grande, ¿vale? Y un euro cincuenta, luego lo probé. Y resulta que lleva como un poquitio de unos gránulos. Que esto además es esfoliante. Perdonad. ¡Pshush! 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 ¡Ay, mi madre! Y nada, me quedaba muy poquito leche del otro. Entonces la mezcla ha sido horrenda. Pero vamos, que el original de él me gusta mucho. Luego también ha terminado esta colonia. Que yo cuando en Mercadona sacan estas mini tallas, pues a veces le cojo a él. Es la Misteri. Y sí, le ha gustado. Es pequeñita, pero bueno, por un euro cincuenta. Yo cuando las veo se las compro. Porque a veces cuando se va afuera, pues le es muy cómodo llevarse botellitas así pequeñitas. Y por último, y como dicen, no menos importante, para mí lo más importante, es mi crema preferida, que ahora sí la he terminado, Pity's. Es una crema de Lidl, es una crema facial, de Melisa y... Es que no llevo gafas, como podéis ver. Vale. Y amamitis. Bueno, es natural, es esta. Os la enseño bien porque hay muchas Pity's y me han dicho, en mi Lidl hay. No, la que hay es la de Granada, que por cierto, me la he comprado. Y me está gustando muchísimo, o sea que ya no voy a echar tanto de menos esta. Pero es que está, o sea, ya sabéis, yo tengo rosácea, lo he dicho muchas veces. Y es que me ha ido genial, pero genial, me gusta su textura, me gusta el olor. Cosa que la de Granada, el olor no me gusta mucho. Bueno, el olor, su aroma. Yo hablo catalán, Pity's, lo he dicho muchas veces, y a veces os digo cosas raras, pero es porque mi lengua es la catalana. Y yo hablo catalán siempre, entonces a veces hablar en castellano meto alguna cosa de estas raras, ¿no? Pero bueno, vosotros ya me entendéis. Pues es esta, mi preferida es esta, la que lleva estas hojitas, que parece menta, ¿vale? Es esta. Y esta ya os digo yo, que lo he ido mirando en un montón de Lidl's. Pero en un montón, y en ninguna hay. Incluso se lo pregunté una vez a una chica y me dijo, no, estos son partidas que traen, y cuando se terminan, se terminan. Supongo que como la de Granada, que sí que me voy a comprar otra, porque es que me sienta en la piel de maravilla. Yo me compré la de noche, porque por la mañana no me gusta ponerme crema, Pity's. Es que no me gusta, porque yo me levanto, me lavo mi cara, papapapam, y luego ya me maquillo. Entonces, ya sé, se pone crema y luego te maquillas. Pero es que yo no puedo meterme tanta cosa en la cara, la sensación me molesta. Entonces me la pongo por la noche, y me está dando un resultado buenísimo, buenísimo. Cada fin de semana me la llevo a la furgo, o sea, es aquello que cada noche me la pongo, porque es que me es agradable ponérmela, entonces no me es un rollo. Que muchas veces, no sé si os ha pasado, que os compráis cremas, y acabas dejándola de usar, porque no os es cómodo. Y a mí esta me es cómoda, me da bienestar en la piel. Esta más, y la de Granada también. O sea que, aquí termino yo mis productos terminados. Bueno, yo no, aquí terminamos. ¡Epa! Aquí terminamos, Maguillo. Maguí, dame un besito. Vale. Son besitos de estos así, a distancia. Pero son besitos. ¿Es que sí, Maguí? Bueno. Pues nada, corazones. Bruno, no os lo puedo enseñar, porque Bruno está en mi cama, tumbadito, mi niño. Y que nada, corazones. Uy, que os he dejado torcidos. ¡Ay, qué tembleque! Que os mando un montón de besos. Que algún piti aún me dice, no puedo encontrar tu otro canal. Mi otro canal se llama Piti. Piti, como yo os llamo. Piti, pues vale. Piti van, con V. Y acabado en N de Navarra. Hice un vídeo especial para explicar cómo podíais encontrarlo. Y que nada, que estoy muy contenta. Tengo un montón de piti ahí ya. Tengo ya 1.400 piti. Estoy encantada. Ahí sí que solamente va a haber un vídeo por semana. Es por las salidas. Pero bueno, os dije que este seguiría tal cual. Y si no ha seguido tal cual, esta semana ha sido por lo que os he dicho. Por los problemillas que he ido teniendo de aquí, de mi organización y sobre todo del señor ordenador. Pues nada, corazones. Me despido de todos vosotros. Os mando un montón, un montón de besos. Y os espero en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.